Estamos de vuelta en Phasmophobia, han habido muchos cambios ahora, este es el primer juego en mucho tiempo, así que qué mejor para probar la nueva actualización que partir en asilo. Quizás es una mala idea. Vamos a ver entonces, Christopher Corrigan responde a no estamos seguros. Ok, rapel al fantasma usando incienso, ojalá que no se... a ver, esto no creo que se va a comandar la bicicleta, así que probablemente me mate. Ojalá que no, porque siendo el primer juego me gustaría partir bien con el pie derecho. Recuerda al fantasma usando incienso durante ataque, detecta la presencia del fantasma utilizando sensor de movimiento y sonido paranormal con micrófono parabólico. Ok, también hay tareas diarias ahora, descubre el tipo... ah no, eso estaba antes, ¿no? Sí, descubre el tipo de fantasma, disminuye tu cordura por completo, sobrevive únicamente con equipamiento por defecto, que eso no lo tenemos porque pusimos casi todo. Encuentra un huesito, uh, encontrar huesos, pero una sepa va a ser un medio complicado. Y tareas semanales, eso creo que es nuevo, ¿no? Completos objetivos en win-win, en el campamento, sonidos paranormales... Ok, eso no lo vamos a hacer ahora, así que sigamos. Entonces, el nuevo mapa se ve súper, la cosa tiene muchos pisos. Y de hecho ni siquiera puse asilo restricted, así que vamos a ver cómo nos va con eso. Esto está súper cambiado también. Bien, ¿dónde está la...? Esta... No, esta era la potente, ¿no? Sí. Nos vamos con esto, entonces, EMF para encontrar más fácil al fantasma. No estamos jugando pesada, ya estamos jugando en profesional. Podríamos llevar... Un libro. Temperatura. Temperatura. Ya, aquí vamos, temperatura. Las llaves y partimos, entonces, Christopher Corrigan. La J era, ¿no? Sí, la J era nuestro... Vamos a ver. ¿El cielo se movía? No me acuerdo, la verdad. Uy. Se me había olvidado que era tan... tan silencioso este juego. Uh. Hola, caballero. Ya, vamos a ver. Esto... Como lo jugué una vez, no tengo... No me acuerdo de nada, así que... ¿Las puertas se pueden abrir? Sí. ¿Para qué lado partimos investigando? Ah, me acuerdo que había... Como una capilla por acá, ¿no? ¿Hacia acá? ¿O no? No, no era para acá. Me tinca que me voy a morir, ¿eh? Voy a subir a este juego, me muero o no. Así que voy a intentar hacerlo lo más decente posible. Ah, acá... ¿Eso fue el fantasma o...? No me acuerdo si... Eso era sonido fantasma o sonido silo. Sí, para acá estaba la capilla. Ok. No quiero correr todavía. Y... Uh, eso está súper útil. Ya, quiero ver entonces el espejo. ¿Saber qué habitación está acá sin conocer el lugar? Va a ser terrible, pero bueno. Ok, está en un baño. ¿Dónde están los baños de acá? Esto me tenga que hacer largo. Quizás tenga que hacer algunos cortes. Para que no se aburran tanto. Me trae recuerdos esto. Tengo miedo porque... Ni siquiera sé para qué lado se abren las puertas. ¿A qué? Así que... Me tinca que iba a ser un poco problemático eso. El lugar está... Está bastante bien. Se me había olvidado que estaba tan bien hecho ahora. Yo hasta este lugar es gigante. Lo voy a terminar mañana. Ya, esto creo que fue una mala idea. Sabemos que está en un baño. El único problema es que no sabemos dónde están los baños. Eso fue el fantasma. Ya tengo un poquito de escalofrío. Ah, esto llega hasta acá nomás. Ah, no. Sí que está acá. Sí. Pero sí que voy a terminar de aterrorizar esto mañana. Esto parece que son piezas nomás. Pero si hay piezas por acá tendría que haber un baño o no. Esa es mi teoría. Esto es un baño. Vamos a ver. 9.3. 13. Nada raro por acá. Dame una señal. No, no es este baño. Ok. Tenía la esperanza que estuviese en el primer piso. No sé qué habrá pasado en este baño. Tampoco quiero saberlo. No, ¿por qué? Quizás tendría que haber empezado con el asilo chiquito. Pero bueno, ya es muy tarde. Estamos acá. Por último encontrar el huesito. Sería super. Sería super. Ojalá que no se sienta el vecino ahí pasando la máquina para cortar pasto. Ya. Acá arriba entonces no hay nada. La pregunta es, ¿revisamos el primer piso completo? Este lugar está super bueno para esconderse. Ya. Bueno saberlo. La pregunta es, ¿alcanzaremos a llegar hasta acá? Ya. Vamos a correr un poquito. Sabemos que no está en este baño. No sé cuántos baños hay. Quizás eso se podrá ver desde el mapa nuevo. Es como más HD. Pero una de esas tendría que haber revisado eso. Ya. Go, go, go. Comandar en bicicleta. Comandar en bicicleta. No vamos a bajar todavía. Esta era la salida. No. Para acá, ¿no? Sí. Ok. Ya estamos en la capilla de vuelta. Vamos a intentar revisar el primer piso. Se vio un baño ahí. Para este lado tendría que haber otro baño y más piezas. Vamos a ver si me acuerdo bien. Está para acá. Escucho una llave. Por favor, que no me ataque. No quiero partir con el pie izquierdo. Me voy a irme estando acá los fríos. Abriendo la puerta por acá. A ver si alcanzo a llegar. Están dos. No. Qué bueno que está en el primer piso. Pero no sé si voy a alcanzar a escapar. Ok. Está acá. Primer piso. Eso es bueno. Está tocando la puerta bastante. Ya. Con la G. Se me había olvidado eso también. Temperatura bajo cero. Sí. Hay temperatura bajo cero. Creo que estamos viendo cosas al lado también. Tenemos temperatura bajo cero. Uy. No, 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 no. Ok. No parece ser MF5. La pregunta es acá. ¿Dónde nos escondemos? Esta es pésima idea. Ya. Vamos a buscar más cosas. Ya sabemos que está en el primer piso. Qué bueno. Estos lugares son buenos para esconderse. Parece que no. No veo muchas cosas para esconderse. Lo que sí, si vamos corriendo. Podemos crear. Cortar harta línea de visión. Si es que la hago bien. Si no me equivoco. Me voy para el lado contrario. De donde está el librero. En cuyo caso. Yo quería contra la pared. Ya. Tenemos temperatura bajo cero. La voy a marcar cuando vaya saliendo. Porque quiero. Quiero salir. Necesito un descaso. Me había olvidado. Que era tan estresante este juego. Quizás después podemos empezar de nuevo. Con los chicos a jugarlo. Ya. La oposición igual es atardecer. Así que. Qué tan malo puede ser. No sé por qué está marcado espíritu. Vamos a ver entonces. Tenemos temperaturas heladas. Demonio. Moroy. O es cierto que hay fantasmas nuevos. Aparte. Rayonard. Ojalá que. Ojalá que no me toque un Rayonard. O un Janto de entrada. Bueno. Igual. Podemos sacar los tres. Estamos en el primer piso. Está. En. Este baño. Entonces. Ya. No sé si tenemos visión para ese lugar. ¿Cómo saben las cámaras ahora? Eh. Ok. 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 Eso. ¿Dónde está viendo? ¿Dónde están las cámaras acá? Ah ya. Ahí están. Ya. Estoy viendo el otro pasillo. Este tendría que ser el otro pasillo, ¿no? Sí. Esta es la cámara 7. La 8. ¿Dónde me manda? Cámara 8. Parece que me mandó abajo. Parece que sí, ¿no? A ver. Cámara 8. No tengo idea. ¿Dónde está esa cámara? Cámara 8. Pero está apagado eso, ¿no? Lo otro prend... ¿Las luces partieron prendidas? Chuta. Sí. No es como andar en bicicleta esto. Ah, ya está. Ok. Tiene que ser cámara 7 entonces. Ah, eran 8 cámaras nomás. Y acá no vemos nada, ¿no? No se ve un orbe. No. Parece que no. Ya. Si no se ve un orbe... Vamos. Como andar en bicicleta. ¿Cómo se ponía esto? No. Ok. Ahí está. Y esto lo ponemos... Así, ¿no? ¿Cómo se ponía la cámara esta? F. Bueno. Después vemos eso. Vamos a llevar Spirit Box. Vamos a llevar Libro. ¿Cuánto está nuestra sanidad? 60%. Estamos por el justo para que un demonio nos empiece a atacar. No. Un demonio ataca más. Actividad paranormal. Estamos decente con eso. Tendría que entrar y salir rápido. Así que vamos. Si nos ataca acá estamos súper bien. Estamos lejos. Algo me dice que voy a morir. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Me voy a enseñar por qué si esto está abandonado. Está tan iluminado. Hay una secta ahí, pero mal... Oh, tengo que sacar fotos de todo esto. Ok. Ciertamente en la sila se escucha mucho más robo. Ah. Apagó la... Sí, 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 sí. Hola. Dos. Ok. Esta cosa no es MF5. ¿Estás acá? Escribió. Ok. Lo bueno es que esto es factar más. Es súper activo. Vamos a correr nomás. ¿Eso fue un grito? Mientras no sea el mío, se me va a ver que está muy bien. Yo creo que podría descartar el MF. Incluso ahí cuando estábamos viendo la pantalla se veía poquito. No subía mucho. Sí. Está súper tranquilo el MF. Yo creo que lo podríamos descartar. Y tenemos, tenemos, tenemos... Escritura fantasma. Revenant, demonio, moroy. Demonio no creo que sea. Moroy no me acuerdo qué era. No me acuerdo ese fantasma. Moroy emergen de sus tumbos para robar energía de los vivos. Se dice que maldicen a sus víctimas quienes son... Podrían liberarse de su maldición a través de los antíotos o mudándose muy lejos. Cuando más débil sea su víctima, más fuerte será el moroy. Ah, me tengo que es un moroy. Porque los otros fantasmas son más violentos. Los moroys padecen hipersomnia, lo cual los debilita durante un buen rato. Hipersomnia. Hipers... Hipersomnia. Aprendí a leer idea. Gracias. Ok. Spiritbox. Escritura fantasma. Temperaturas heladas. O sea, tendría que hablar este fantasma. Cuatro. Pero puede haber sido suma de eventos. No, en verdad esta cosa tiene tiene una pinta que es un moroy. Ravenant. Ojalá que no sea un revenant. Ah, estamos en 60%. Ahora en cuanto estamos en 58. Bajó súper poco. Necesito sacar las fotos. Y quizás... No quiero tomar pastillas. Las traje por si acaso. Porque en una de esas dije estoy muy malo para esto. Pero creo que vamos bien. Así que podría arriesgarme ya que supuestamente en teoría es un moroy. Podría llevar al encendedor. Necesito sacar fotos al agua. Necesito sacar fotos al libro. Necesito a las dos aguas. A menos que haya abierto la misma. Y... Necesito sacar fotos al objeto maldito. Antes que se me olvide. Ok. Tenemos esto. Entonces que de hecho nos ayudó bastante a saber eso porque sin el espejo habría sido súper difícil saber que está acá. En el baño me refiero. Ya, no me ataques. No me ataques. No me ataques. Tengo que dejar botado el encendedor ahí. Vamos, 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 vamos. No voy a correr ahora porque si necesito correr está tirando todo. ¿Qué más? ¿Puedo tirar la cadena? No, parece que no, ¿no? Ya. ¿Dónde estás? Oh my God. Ok. Ya sabemos que... Uy, no, 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 para allá, ¿no? Si hago eso me muero. Tengo que dejar el encendedor por si acaso. Ya. Ya sabemos que fue tan mal. Pensé que me estaba atacando. No, no, es cierto. Cuando ataca las luces se prenden y se apagan. Debíse estar por atacar, entonces. Tuvimos suerte que nos tocaron un moroi. Que son como más tranquilitos. Entonces tenemos... Es un moroi. Pero, por supuesto, no nos vamos a ir sin sin lo básico. No tenemos todas las pruebas ahí. ¿Me traje la cámara o no? No, la dejé botada. Bien. Bien, bien. ¿Qué nos falta? Rapila fantasma o son de incienso. Eso va a ser del terror. Sensor de movimiento va a ser fácil. Sonido paranormal. Eso también debiese ser fácil. Sin embargo, creo que voy a llevar a partir por un incienso y el sensor de movimiento que está... ¿Esto era el sensor de movimiento? Ya. No, no, ese es el sensor de sonido. Este es el sensor de movimiento. Y si tengo que hacer movimiento rápido probablemente me muera. Sin embargo, si logro esta primera cacería en profesional, recordemos, no estamos en pesadilla porque hay demasiados cambios en este juego, incluyendo este mapa. Así que... Es como... ¿Qué hace aprender a jugar de nuevo después de tanto tiempo? Por favor, que no me ataque todavía. Tranquilidad, tranquilidad. Eso, ahí. esto, ahí. Si logro que me ataque... ¿Cómo se encendía? ¿Cómo se encendía? ¿Esto es la E? Policial. Oye, igual se va a ganar esta plata. Yo que... Ahí tuvimos un problema, no me acordaba cómo se encendía, pensaba que sabía, pero no. Se volvió como a encender el incienso. Pero bueno, este es el punto de entrada para retomar famofobia también. Así que, eso sería todo por ahora. Yo soy Golgo, jueguen, reaccionen, manténganse paranormales. No es como entrar en bicicleta. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!